Yo soy el que te río El primer beso en una noche de verano Yo soy el que creyó En tus promesas y caricias hace años Yo soy el que hoy A ti regresa cual fantasma del pasado A preguntar que fue, que fue, que fue de ti Y que has hecho del amor que yo te he dado A preguntar que fue, que fue, que fue de ti Y que has hecho del amor que yo te he dado Dime que no es verdad, que todo terminó Dime aunque sea una mentira, pero habla por favor Yo sé que nunca más, yo sé que nunca más Podré querer intensamente como hoy te quiero a ti Yo sé que siempre, amor, yo sé que siempre, amor En el vacío de mis noches tu recuerdo alumbrará Yo siempre tuyo soy y siempre lo seré Porque el cariño que uno enterga no lo puede reclamar Yo sé que un día tú, yo sé que un día tú Comprenderás que nunca nadie te podrá querer así Yo sé que nunca más, yo sé que nunca más Podré querer intensamente como hoy te quiero a ti Yo sé que siempre, amor, yo sé que siempre, amor En el vacío de mis noches tu recuerdo alumbrará Yo siempre tuyo soy y siempre lo seré Porque el cariño que uno enterga no lo puede reclamar Yo sé que un día tú, yo sé que un día tú Comprenderás que nunca nadie te podrá querer así